hola chicos bienvenidos nuevamente al canal de un poquito de orlando y hoy queremos mostrarles un poquito de lo que es el centro de orlando esta calle que se llama orange blossom trail, obviamente no la deben de transitar si vienen de turistas esta y básicamente pues esta es la zona que no deben de no está recomendable para que se metan por acá es una zona un poquito pesadita pues queremos enseñarles para que ustedes vean los lugares y los eviten por si en algún momento ustedes vienen de turistas o deciden venirse a vivir para acá, no, no sabe verdad y a ustedes más o menos van orientados por donde sí, por donde no ustedes saben que donde quiera que uno va en nuestros países a cualquier parte que uno va tenemos nuestros lugares bonitos y no tan bonitos miren chicos, por aquí todo esto es una zona, aquí le dicen zona caliente efectiva fuerte para que sepan que no nada más son parques, disney y todo, también tienen esos lados malos sí, cualquier lugar, cualquier estado, cualquier ciudad, cualquier país, donde quiera que uno vaya pero pues como se habla mucho de Orlando porque es un lugar turístico, no es por hablar mal chicos, chicas, no nada más para que ustedes sepan y conozcan los lugares y evítenlos y los evitan verdad, porque uno no sabe, de repente te pierdes vas en tu carro, te perdiste, yo no sé, X cosa puede pasar y este, y así se evita uno de, de llevarse un susto o cualquier cosa, y más por la noche después queremos mostrarles por completo la avenida de, que se llama la OBT, como le dijeron, le dijimos al principio ahora en su flujo, toda esa avenida, hasta lo que es el centro de Orlando está un poquito peligrosa, y como les menciono, por la noche, más pero todo esto aparentemente se ve tranquilo ajá no pasa nada pero si es un lugar que no es muy recomendable, esto está en todo es un cuadro río grande, texas, americanas, se llaman las calles este y ya saben, todo lo que se da en todos los países este, eviten ese tipo de lugares es para que conozcan un poquito de la realidad de la ciudad ajá esto no es todo Orlando, esta es una sección nada más sí, una parte, pero esto es un barrio que no se lo recomendamos para absolutamente nada si vienen de vacaciones ajá y las personas que vienen por primera vez para acá y que van a vivir por acá tampoco chicos tampoco no, esta calle, esta es peligrosa esta es la Texas aquí hace aquí hace tiempo ya hace tiempo, algunos años atrás aquí, aquí en estos apartamentos, miren se robaron a una muchacha en plena mañana y iba saliendo de su apartamento y una muchacha como de veinte veinte y piquito de años así, no me acuerdo bien y se la llevaron, ella se iba a subir a su carro para irse a trabajar se la llevaron, nunca jamás la volvieron a encontrar eso de las historias y donde quiera que sea, ustedes veían carteles de ella pues buscándola no pasaron los años y ya no se supo más de la muchacha pero bueno lo que son los contrastes de aquí de la ciudad todo eso que veníamos ahorita que recorríamos son como tres, cuatro cuadras, cuatro calles o cuatro bloques como le llaman aquí ajá todo esto está difícil pero ahorita llegando a esa luz que va a estar aquí enfrente cruzan esa luz y empieza a cambiar todo y ustedes se van a dar cuenta ahorita perfectamente bien de cómo cambia drásticamente ahora sí que el cuadro de aquí de la ciudad el panorama el ambiente también exacto nada más chequen ustedes una calle una calle dice mucho si una calle va a dividir lo feo y lo bonito exacto ya para allá todo son puros centros comerciales allá bonito acá adelantito está uno de los centros comerciales más bonitos de aquí de Orlando se llama el milenio milenio amor y está muy cerca de los parques también todo aquí estamos cerca de los parques chicos estamos como a ¿qué será? ¿10 minutos? no como 20 minutos ¿20 minutos? pero de aquí de los universales sí como 15 minutos eso es de los universales ya de Disney sí estamos como a unos 25 minutos más o menos ya todo esto así para acá bueno aquí todavía también está medio pero ya ahí donde está esa luz verde ahí ya mira esos departamentos bueno miren aquí está el contraste aquí sí es bonito y es muy caro oigan otra cosa que queremos comentar las rentas aquí son muy caras por si les interesa saber todo está subiendo y subiendo como la espuma pero en precios de caro ¿verdad? sí ajá bueno aquí miren ya ahí empieza el centro comercial ahí dice milenio amor el amor ajá ya todo esto ya es más bonito ya aquí están muchas tiendas y todas las tiendas en este mall están todas las tiendas de marcas buenas y aquí en esta misma plaza está la tienda Ikea o Ikea que le llaman ay no sé si alcancen a ver por ahí está el anuncio este esa tienda ustedes ya creo que la han visto muchos de ustedes una tienda muy grande está súper súper padre para ir a comprar a comprar cosas para la casa ahí tenemos un video para que pasen a verlo ajá ¿verdad? pues espero les estén gustando los videos chicos los invitamos para que se suscriban apoyen para que este canal siga creciendo y podamos seguir subiendo más contenido para que ustedes sigan conociendo más y un poquito de Orlando para que nos motiven para que nos motivemos y pues sigamos escuchándole ganas si a ustedes les gusta este tipo de contenido déjenlo saber en los comentarios y si no pues también y pues suscríbanse suscríbanse no cuesta nada solamente para chorrar el botoncito de suscripción listo ajá haciendo esto porque pues sacamos un poquito del tiempo de nosotros de la familia para poder grabar esto y lo hacemos con todo el gusto ajá pero sus comentarios también nos ayudan para para pues motivarnos también animarnos un poco más sí para que les enseñemos muchas cosas de aquí de la ciudad y créanos que sí nos gusta mucho mostrarles lo hacemos con todo el gusto del mundo mostrarles un poquito de esta ciudad para que ustedes la conozcan los que han tenido la oportunidad de venir ustedes bueno más o menos ya saben de qué estamos ahí hablando enseñando los que no y en algún momento de la vida han pensado en Orlando porque es famoso que se menciona por lo de los parques pues queremos enseñarles para que conozcan las tiendas los lugares donde ustedes pueden ir y no y así van conociendo vaya y no vienen a ciegas o si no simplemente conoce uno por video y ya aunque sea como así yo me pongo a ver videos y empiezo a conocer todas las ciudades y aunque sea pues me quito la tentación viendo si es que no puedo ir verdad Dios me los bendiga les agradecemos mucho por ver estos videos y pues ahí si nos quieren regalar un like pues ahí se los agradecemos vamos a entrar aquí a un restaurante de comida italiana entonces pues ahorita les enseñamos por la parte de lo que venden aquí sí bueno entonces no nos despedimos hola chicos miren queremos mostrarles miren lo que nos encontramos este tiene muchos bebitos qué bonitos oigan yo pienso que en nuestro país bueno en México yo no no se ve así esto en la calle y aquí andan así y nadie los molesta hasta los carros se paran para darles el paso a todos ellos dato curioso qué bonito bueno aquí ya las señoritas se adelantaron ni siquiera esperaron pues como pueden ver para empezar nosotros pedimos ensalada y pan y sopa eso se llama sopa toscana pan con ajo y ensalada y que ensalada provechito para los que estén comiendo saludos muy buen provecho y ahorita les enseñamos el resto el plato fuerte esta es la entrada va al plato fuerte bueno y llegaron los platillos como todo buen mexicano miren ya le pusimos un chile ni la pata se escapa no esto se llama este rigatoni con champiñones salsa champiñones ajá y pollo en la parrilla esta el pollito en la parrilla en el rinco esto un poco de todo un poquito de Orlando esto un poquito de y allá es el rigatoni con una salsa de 5 quesos y pollo frito sí frito y acá básicamente lo mismo pero solamente se cambia la pasta por cabida de ángel y nada y esto fue el ensalada remanente del salado sí y bueno estamos ricos provechito y más panes ay el pan está muy rico bueno provechito provechito nos lo uso ahorita bye 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 is it too much to ask is it too much to wonder I'll be I'll be here waiting I'll be here waiting waiting I'll be here waiting to go tell me what you ready to go I'll be I'll be here waiting I'll be here waiting waiting I'll be